En los primeros días del proceso de vacunación, el Coliseo Mayor fue calificado como uno de los mejores puntos de vacunación a nivel nacional. Esto gracias a la gestión del municipio de La Tacunga y Patronato Municipal, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Este punto de vacunación cierra sus puertas luego de que se logró inmunizar a gran parte de la población latacungueña. Estas desviadas de vacunación que ha hecho posible que superemos lo más rápido posible el porcentaje de habitantes vacunados. Esa imagen que la hemos logrado quizás a nivel nacional también, de ser uno de los mejores puntos de vacunación. Todo el contexto conformado por este equipo humano también ha llevado a que en Cotopaxi tengamos la menor resistencia de personas a la vacunación. Orgulloso de Mirata Tacunga, orgulloso de este gran equipo y que sabemos que estarán listos a actuar en cualquier emergencia y también en pro del desarrollo de nuestro acatón provincia y país. Por su parte, Cristian Silva, coordinador zonal de salud, resaltó el trabajo por parte del Ministerio de Salud en coordinación con las autoridades de la ciudad y del país para lograr esta meta de inmunización. El Ministerio de Salud Pública ha sido muy golpeado por la pandemia y creo que este esfuerzo que hemos hecho da frutos gracias a toda la coordinación y a todo el esfuerzo que cada uno de ustedes han puesto para poder sacar esta meta alcanzada por ahora. Además, aseguró que las casas de salud trabajarán y se reactivarán nuevamente por el bienestar de la salud de los ciudadanos. Ahora estamos celebrando esta meta alcanzada por cada uno de nosotros. Agradecer a cada una de las instituciones con todo el esfuerzo que nos han permitido tener estos resultados, pero tenemos más metas, tenemos que reactivarnos como salud. Y hoy la meta es retomar ese trabajo, ese trabajo de campo que estamos realizando nosotros. El Ministerio de Salud posteriormente extenderá el plan de vacunación a los diferentes centros de salud a nivel nacional para quienes aún no han sido inmunizados y que acudan y cumplan con el proceso por el bienestar de las familias atacungueñas. Para Marca TV, Joana Medina.